No quiero más mensajes, dímelo a la cara Que ya me cansé de tanto imaginar Hablo mucho pero siempre queda nada ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar cuando estés aquí? Dime qué harías Que ya no quiero soñarte de noche Pensarte de día Muchos detrás de mí y yo Sentada aquí mirando mi cel Esperando por ti cuando suena Uh, 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 uh Quiero hacerte uh, uh, uh Muchos me hacen reír y yo Sentada aquí mirando mi cel Cuando vas a escribir pa' que suene Uh, 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 uh Y hagamos el uh, uh, uh Estar detrás de ti, ese es mi hobby Ey, escribirte canciones de amor como Robby Ey, ma y ma, min chulo, tú tienes el Kodi Me tienes desvelado y con ojeras como un zombie Y la verdad, tú no fallas ni una combi Catch un exotic pa' juntos volar Si te atreves a llegar Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dicen así no se vale Lado directo sin clave Ey, somos iguales Ey, me compré una, salvo el truck pa' que la sale Ey, nadie aparece hasta que uno llame Ey, avísame pa' comparte todos los lunares Ey, ey Uh, 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 uh Tú sabes que estoy detrás de ti pero te hace Yo sé que los dos queremos que esto pase Pero ninguno dicen así no se vale Muchos detrás de mí y yo Sentada aquí mirando mi cel Esperando por ti cuando suena Uh, 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 uh Quiero hacerte Uh, 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 uh Muchos me hacen reír y yo Sentada aquí mirando mi cel Cuando vas a escribir pa' que suene Uh, 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 uh Y hagamos el uh, uh, uh ¿Acaso tú eres bobo? ¿O te haces? ¿Qué tengo que hacer pa' volvernos a hacer? No dejé tu novio Par de historias like Apúrate, apúrate Na-na, na-na Hace rato tengo ganas Na-na, na-na Hace rato tengo ganas Na-na, na-na Hace rato tengo ganas Na-na, na-na Hace rato tengo ganas